Adelante Rigo, es hora de comenzar Bueno pues antes que nada Estamos con la pinche raza loca, si o no Antes que nada los de la chiva, los chiveros, si o no Y arriba las chivas Los de la américa Dicen que son Ahí wey Hoy en este bonito lugar de mosquaderos estamos chequeando los últimos detalles licenciados Hoy en este programa por supuesto En este bonito lugar queremos agradecer Muy agradecer a Pachito, gracias por invitarnos hoy En este programa Antes que nada por supuesto Full House hoy en este bonito lugar para la gente linda de Brooklyn ¿Dónde está la gente de Brooklyn, Nueva York? Ahí wey Para el pichón y toda la raza loca que nos acompaña Los cafeteros, ¿qué más tenemos por acá? Toda la 13 Señoras y señores Se vino A bailar ese Que suena Dice el caballo La cámara chambera Venga la raza loca, venga la raza loca Pura raza loca ¿Qué pasó el coro? ¿Qué pasó el coro? ¿Qué pasó? ¿Qué pinche coro? Pura raza loca Pura raza Pura raza loca Pura raza loca Pura raza shelf Pegueta Oh, chalabanda VeStar Venga la raza loca Dice, no nos interesa ese nombre del barrio, se lo llevan en su pinche cabeza, mis carnales, el maico, el gancho, nano, solitario, esa besa, ese yaquechago, tribilín, rifas, pura raza, lo que se, que suene. Todos los, banditos primos ese, que suene, venga, venga, venga Dice, somos Gulaís, reconocidos por todo el pinche país, pura raza loca, pura raza loca, toda la banda está en este vida presente, hasta la victoria. Venga el vegata, saginario, el guacho, niño, bueno, junior, noqui, angelito, Johnny, el Jordi, el slider, Santa Mesevita presente. Que suene, que suene, que suene, que suene. Somos como la espuma, subimos y subimos, nadie nos puede bajar. Banditos primos, Santa Lucía, el grito de guerra, y toda la raza, y toda la raza. Loca, loca, loca. Ahí. Dice el solitario, pinche tribilín, todo el pinche barrio de la igu, Pachaco, Chaser, rifando y controlando, pura raza loca. De fumar, mota, inhalar la coca, repasador, la raza loca. Ese gordo, gasto, netates, el pivo, bruja, chivo, chonky, todos los camaraderos, raza loca ese. Mis canales, raza loca, banditos primos. Ese México, Chango, tribilín. Echazo, tanto el solitario, el guacho. Puro barrio, like, échale, Juanito, like. Una cuba, en la mano un cigarro, la boca impresante, toda la raza loca. Banditos, primos, primos, todos los. Tra, 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 puro travieso, cafetero ese. El maico, el gaso, el chape, el nano solitario, el guichy. Para Chaser, Chango, tribilín, pura raza loca. Santa Lucía, barrio leguase. Allá por la lejanía, se oye lejos de la boca. Mucha viento, luvia, fe. La cámara chavera, y al lado, al lado, de frontera, frontera. Siempre afrontados, en este vino, a la bella. Aquí, donde quieras. Venga, pa'l rifle, sanguilario. Cuatro niños, pollo. Angelito, güero saider, de alí. Múnior, San Estevita presente. Y Silgabacho, la cámara chambera. Ay, mamá chica. Subimos y bajamos. Nos buscan, en Brinko Yassi. Nos encontramos, la raza, la trece, la trece, la trece. Siempre tiramos. Toda la banda que nos acompaña en salud especial hoy. Vamos a tratar de aquí, porque nada más se ve, no está funcionando un canal, licenciado. Disculpenos hoy en este bonito lugar, antes que nada. Arriba las mujeres solteras. Una, dos, tres. Uy, poquitas, pero sinceras, dice. ¿Cómo ve, licenciado? ¿Les creemos que son solteras, sí o no? A ver, la raza loca, los que eran solteros, que levanten la mano de la raza loca, que eran solteras. Una, dos, tres.